Hola amigos, aquí tengo algunos equipos de medición que generalmente yo uso y se los recomiendo a residentes de obra, a supervisores y en general al personal que vaya a estar supervisando lo que es la obra. Aquí cuento con varios que son los que más uso y pues bueno, vamos a empezar con lo que es este láser. Es uno de los equipos que se usa muchísimo en lo que es la obra, simplemente te da lo que es la distancia, simplemente enciendes y te marca lo que es un láser y ya te marca la distancia. También te puede medir lo que es áreas, distancias, yo tomando desde este punto, tomando a un punto de allá y otro de allá. Me puede sacar distancias, esa tiene un poquito margen de error, pero lo mejor es utilizarlo de punto a punto, por ejemplo, yo quiero sacar la dimensión de todo esto, pues simplemente hago esto y ya me va a dar lo que son los valores. Dice que tiene 224 de aquí a esa puerta y bueno, y así puedo sacar todas las dimensiones. Esto generalmente yo lo ocupo para hacer levantamientos de estructuras ya existentes, simplemente hago un levantamiento de un plano arquitectónico y también estructural. Este sí le recomiendo que compren uno de muy buena marca, ya que se usa muchísimo en la obra, por eso le recomiendo uno bueno. Este me costó 1500 más o menos pesos mexicanos, como siguiente lo que es esta cinta métrica, realmente esta no se ocupa la verdad gran cosa, ya está pasando un poquito de moda y sí nos sirve para cuando hay mucha luz y con el láser no podemos hacer el trabajo, entonces esta no sirve, pero bueno, realmente la ocupo muy poco y me costó como 350 pesos. Como siguiente, un vernier, bueno, este vernier le recomiendo que sea uno digital para que sea una medición rápida, este yo lo ocupo para medir lo que son perfiles IPR, HSS, placas de acero y en general todo tipo de perfiles. Si no sirve, tampoco lo uso mucho la verdad, pero sí le he ocupado por supuesto y aquí le recomiendo que compren uno más o menos, ya que creo que no se ocupa mucho a menos que estén en puras estructuras de acero, pues bueno, sí les va a servir mucho. Este me costó como 1400 pesos más o menos. Ahora lo que es este flexómetro, este flexómetro mide 8 metros, lo ocupo muchísimo la verdad, 8 metros para mí es perfecto, de 3 metros, 4 metros la verdad es que no sirven, es muy poca distancia y generalmente las habitaciones o los espacios en donde, bueno, donde se construye, generalmente mide más de 4 metros. Cualquier habitación casi, casi en promedio mide 4 o más, entonces este de 8 metros me parece perfecto. También le recomiendo una muy buena marca, ya que es el que más se va a usar en todo. Y tenemos este para medir lo que es el filete de soldadura, bueno, a este realmente le he ocupado muy poco, pero con este verifico lo que es el, cuánto tiene de dimensión lo que es la garganta de la soldadura de filete. Y, pues, bueno, aquí le recomiendo que compre uno, pues, económico, pero realmente este no se ocupa mucho, se ocupa muy poco, pero sí nos, este, sí nos ayuda. Y en general es lo que ocupo, llevo más de 6, 7 años, este, dentro de la construcción, pero con los que más, pues, lo que más ocupo y lo que más, este, bueno, lo que siempre llevo ahora es prácticamente estos dos, este, aparatos. Por lo cual, si quieren invertir en equipo básico, sí les recomiendo que compren estas dos de una buena marca, ya que va a ser lo que más van a ocupar y les va a servir muchísimo en lo que es la obra. Y, pues, bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y servido. Si les sirvió, no olviden compartirlo y nos vemos en un siguiente. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!